www.feyyaz.com que la que quiera mi huevo y yo contigo solo quiero mencionar no lo cojas personal no lo cojas personal no te vayas a enamorar no lo cojas personal que esto no es pa' en serio que esto mañana por la mañana murió que esto es una aventura en la mar locura mamá y hay que andar con tu amiga vámonos y papilla pero antes hola tu amiga que es bella déjale saber que también me atrevo con ella que yo que yo también quiero con ella que yo 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 No lo hago a personal, no lo hago a personal No te vayas a enamorar, no lo hago a personal Que esto no es tan serio, que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura en la mano, muy oscura mamá Y ya que andas con tu amiga, vámonos y va a villar Pero antes, hey, mira tu amiga, que es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Lele, el Dalal Animation El Dalal Animation El Dalal Man El Dalal Animation